Consejeros electorales aseguraron que la munta morena por irregularidades en el fideicomiso por los demás no pone riesgo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ya que no se comprobó que el dinero fuere usado durante las campañas. Además, reiteraron que la sanción no tiene ningún sesgo político, simplemente se apegaron a la ley. No te pierdas, Morena presentará el 1 de septiembre iniciativa para separar la SSP de la CGOP. Respecto del caso del fideicomiso mencionado, habrá que subrayar que no se constató el uso electoral de los recursos involucrados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante. Es decir, no existe ningún elemento derivado de este caso que cuestione en modo alguno el resultado de esta elección del 1 de julio pasado, dijo en un mensaje sin oportunidad de preguntas de la prensa. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianello, en el acto, estuvieron presentes 8 de los 11 miembros del Consejo General, Benito Nassif, Adriana Favela, Enrique Andrade, Marco Antonio Baños, Claudia Zavala, Ciro Murayama, Jaime Rivera, y el mismo Córdoba, además del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo. Estuvieron ausentes Pamela San Martín, Dania Ravel y José Roberto Ruiz, este último el único consejero que votó en contra de la multa. Córdoba Vianello rechazó que en la multa haya un sesgo político, ya que, por un lado, pese a las presiones del PRI no se adelantó la investigación, y por otro, la sanción está respaldada con una investigación sólida. Del mismo modo rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte en el sentido de nuestra resolución, añadió.